Estamos en conexión a Estefanía del Club de Natación Sol y Lago sobre esto de que abren la semana próxima, Marce. Así es, se van preparando. ¿Estefanía está? Sí, Estefanía. ¿Cómo estás? Hola, Estefanía. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Me imagino que ansiosos y ansiosas. Así es, sí. Ansiosos. Acá estamos en la pile, calentando las calderas para de vuelta poner la temperatura del agua a punto. Si Dios quiere, el sábado 26 ya estamos retomando las actividades de vuelta. Bien, qué bueno. Qué lindo. Estefi, bueno, algo que ustedes venían reclamando porque ya la situación era difícil, ¿no? Mantenerse a puertas cerradas. Sí, se hace difícil y más cuando no entendemos por parte de las autoridades que toman las decisiones de cerrar esta actividad que está, la verdad que con la pileta, el agua clorada, el vapor de cloro en los ambientes, en los niveles, te diría casi el íntuple de lo que se necesita para que realmente el virus muera, ¿no? Claro. En una situación, en un agua, digamos, clorada o en el mismo ambiente con el vapor de cloro no solo en la pila, sino en los vestuarios. Nosotros estamos comentando mucho que presentamos en el mes de mayo un anteproyecto en la legislatura de Córdoba para que nos consideren soporte de salud. Así que, bueno, hasta que eso no salga, la actividad por el momento no se puede considerar esencial. Y eso es lo que más complica, ¿no? Y encima, en las reaperturas que van haciendo de a poco, nos siguen dejando para el final. Pero, bueno, acá estamos, al pie del cañón de vuelta y con ganas de volver. Sí, yo creo que ya en la última parte, Estefanía, porque ya empiezan a vacunar a la gente. Yo creo que muy pronto a mayores de 30, porque ya está... En este momento ya están mayores de 40, 43 creo que eran. Sí, 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 más años de 40. Porque ya van a empezar a todos y vamos a empezar a ver la lucecita. Ya la vemos a la lucecita al final del puente, del túnel, para poder empezar a la normalidad, una nueva normalidad. Así que, bueno, pero me imagino que este tiempo ha sido muy complicado porque, claro, ustedes tienen un costo de arranque muy alto, ¿no? Tienen un costo fijo. Exactamente, sí, de arranque y para mantenerlo, ¿no? Las calderas no se prenden y se apagan de un día para el otro. Claro. La pileta tiene que ir con su tratamiento de clorado, aún esté cerrada porque hay que mantenerlo para que esté en condiciones. El personal que tenemos, los profes, recepcionistas, las hijas de limpieza, es toda una estructura que sé que más de uno lo debe tener, pero la verdad que en esta actividad es bastante compleja mantenerla y no podemos prender calderas por si abrimos. Realmente necesitamos certeza. Entonces, lo íbamos a hacer la semana pasada pensando y teniendo la esperanza de que esta ya abríamos, pero no. Así que, la verdad que es paso a paso como todo y como dicen, el tema de las vacunas es fundamental, tiene que acompañar todo esto. Creo que es lo que nos va a sacar adelante. Tal cual, tal cual. Espero que nos puedan acertar. Tal cual. ¿Te tocó la vacuna ya, Estefanía? Todavía no, voy a entrar en el grupo de 30 para arriba. Claro, está bien, está bien, está bien, está bien. Ahora ya pronto, porque ya llegan, hoy llegaron ya vacunas y van a ser alrededor de 4 millones de vacunas en esta semana. Así que imaginate que ahí vamos a estar todos, ahí ya. Sí, ojalá que la gente se haya notado y que realmente las personas que lo necesitan por alguna comorbilidad se estén vacunando y que prioricen eso, ¿no? Así que, bueno, si me toca esperar es porque gracias a Dios no padezco de ninguna patología previa, pero bueno, acá los esperamos a todos para fortalecer el sistema inmunológico, que también es importantísimo en lo deportivo. Y recordemos que también tienen todo un protocolo ustedes, medidas sanitarias, ¿no, Estefi? Sí, nosotros el año pasado, en septiembre, cuando retomamos de vuelta con la actividad, tenemos el protocolo que, bueno, nos establece un cupo máximo de personas por andar nivel por hora, que son 4 personas, 2 en cada cabecera. Lo que es la zona de vestuario está limitada por cantidad de metros cuadrados, también está todo acá demarcado para que la gente sepa dónde puede apoyar sus pertenencias, que mantengan la distancia, las duchas por el momento todavía no se pueden utilizar, y el barbijo colocado en todo momento hasta llegar a la zona de la pileta, y cuando terminan de realizar la actividad se vuelven a colocar el barbijo para cambiarse en el vestuario. Lo estamos recordando constantemente porque tiene que ser un trabajo de concientización también esto, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Y tienen alumnos de todas las edades, ¿no? De todas las edades, desde bebés en matronatación de 6 meses en adelante, sin límite. Eso es lo que tiene esta actividad también, el medio acuático brinda el espacio y la herramienta, que tal vez en otro medio no es posible realizar actividades, sobre todo para personas mayores que están realizando algún tratamiento de rehabilitación o algún tratamiento ya de por vida, que en el medio acuático lo pueden realizar porque el agua lo permite, ¿no? Así es, así es. Bueno, la verdad que Estefanía, contentos, contentos por ustedes también, porque ya arrancan de nuevo. Así que, ¿la caldera cuánto tarda en acomodarse, en prenderse y lograr las temperaturas adecuadas? Bueno, muchas gracias. Y más, depende de la temperatura que esté el agua, ahora está en 20 grados, la tenemos que llevar a 30. Más o menos son 10 grados que pueden llegar a tardar unos 5 o 6 días. Claro, va, no es tan fácil como uno cree. Claro, claro, lleva su tiempo, su preparación. Y la caldera, 24 horas, ¿no? Claro, 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 claro. Que me voy a, en estos días de frío, me voy a ir a la pileta. Claro, también aprovechá. Así es, bien, todo. Claro, genial. Así es, de bueno. Bueno, gracias, Estefanía. Con mucho éxito lo que se viene, volver a abrir las puertas. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por contactarse, por acompañarnos y difundir nuestro trabajo también. Así que les mando un beso muy grande. Que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo. A Estefanía y también a Martín Fernández, que es su socio. Tal cual. Que sí, bueno, es difícil la situación, es entendible, ¿no? Uf, complicada y obviamente que el tema, ahí los contagios, siempre decimos que los contagios...